Estamos en comunicación con Carmelo Cortese, ex docente de la Universidad Nacional de Cuyo, sociólogo, que en esta oportunidad lo hemos convocado para poder hablar sobre los resultados de las elecciones paso-nacionales que tuvieron lugar en nuestro país el pasado domingo 13 de agosto. Así que, bueno, hola Carmelo, ¿cómo estás? Contanos un poco qué podemos empezar a hablar de estos primeros resultados de las elecciones. Buen día, ¿qué tal? Buen día para los televidentes de Gira Mundo. Bueno, da la impresión que las elecciones fueron hace, no sé, mil años en Argentina, es todo así. Digamos, una cosa fue opinar con alguna radiocooperativa el lunes a primera hora, con el impacto a flor de piel, y ahora más tranquilos en cuanto al tiempo para analizar, pero no más tranquilos en cuanto a lo que podría significar. A mí me parece importante primero tener en claro los números, digo los números porque si bien han sido señalados, pero no está de más insistir en esto. El recuento hasta ahora es el provisorio, faltan unos 900.000 electores, pero no van a cambiar los grandes números. De lo escrutado, de lo que ha sido escrutado en el recuento provisorio, el 34,5%, que son casi 12 millones de votantes, son en realidad votos rechazos, porque son abstenciones, votos blancos y votos nulos. Es decir, hemos vuelto a algo que se vivió allá por el 2001, en donde este número es el principal. 12 millones de personas decidieron o no votar, o votar en blanco, o anular el voto. Suponiendo que una parte de estos ya no vota por edad, por enfermedad, porque está lejos de su residencia, pero podemos decir que al menos unas 7 millones de personas están en estas condiciones. El 65% es el que votó a alguna de las expresiones políticas. Los tres frentes principales están agrupados relativamente cercanos, con poca diferencia. Millet, el ganador, con más de 20 puntos, cuando uno lo mira sobre el padrón. Lo que se propagandiza es el 30% sobre los votos positivos, pero si uno lo mira sobre el padrón de electores, que es lo que estoy haciendo, 20,6%. Juntos, casi el 20%, voy a ir redondeando los números, y Unión por la Patria, casi 19%. Los dos que siguen, Schiaretti y Bregman, suman un millón y medio, el 4,5%. Y afuera quedaron 10 partidos, que a su vez tenían varios candidatos, con 650.000 votos. Es decir, que los 7.100.000 de Millet están por detrás de ese universo de 12 millones de personas que nadie sabe, en el caso que decidieron ir a votar, a quién van a votar. Hay muchas especulaciones, viste que hay muchas especulaciones, pero son todas arriesgadas. Porque hay algunos que dicen, no votaron, pero no lo votaron al gobierno, no votaron, pero no lo votaron a Millet. En realidad no votaron porque tienen el mismo hartazgo, la misma bronca, la misma desilusión, que muchos, que lo expresan a través de un voto llamado positivo, esto lo hacen retrayéndose. Eso sería lo primero. Entonces, sobre esto, yo entiendo que aunque sea amarga la reflexión, los números expresan objetivamente una mayor cantidad de votos, que son personas votantes, que eligieron a expresiones de la derecha tradicional y una nueva derecha. Ahí hay un debate propio de los sociólogos, de los analistas políticos, que puede llegar a ser estéril. Que si votaron porque se derechizaron, si votaron porque solamente tienen bronca, si es un aviso al gobierno. Mira, las razones individuales, tal cual una mirada materialista, dialéctica, las razones individuales en millones de votantes son muy variadas. Pero lo que interesa desde el punto de vista de la vida social es el resultado de estas acciones que han significado elegir, optar por expresiones que objetivamente son de derecha. Tengan o no conciencia plena quienes lo han votado. Fíjate que entre Millet y Bullrich son 11 millones de votos. Y contando los dos espacios, junto por el cambio y la libertad avanza, son 14 millones de votos. Entonces no podemos ocultar, sean cuales sean los motivos individuales del voto, que lo que se fortalece son opciones claramente de derecha, tanto en lo económico como en lo político. Porque muchas veces ha habido una diferenciación entre ciertas opciones económicas de derecha, pero que mantenían cierto respeto a la forma democrática. Ahora, estos candidatos, los que han quedado instalados, Bullrich y Millet, claramente plantean arrasar con lo que nosotros consideramos libertades democráticas y que para ellos serían lo contrario, una especie de libertinaje, y ellos consideran que hay que dar libertad absoluta de movimiento al capital y restricción máxima de derechos, por ejemplo, a los sindicalistas, a los sindicatos, a las convenciones colectivas, a los movimientos sociales. Todo eso debe ser constreñido. Y en lo económico, bueno, Millet ha dicho que su propuesta de ajuste es muy superior a la que propone el Fondo Monetario. Lo ha dicho con todas las letras. No es una interpretación. Digo, hay que atender. Ahora, para el votante común, es probable que no haya tenido en cuenta ni esa, ni otras declaraciones, ni de Bullrich, ni de Millet. Pero, insisto, el resultado objetivo es haber fortalecido opciones de derecha que si estuviesen unidas son claramente más numerosas y quiero señalar algunos hitos que demuestran por qué fracasa el Frente de Todos. O sea, el triunfo de los votos de Millet y los votos de Bullrich son expresión del fracaso del Frente de Todos que, en mi opinión, le encuentro algunos hitos. Uno, la legalización del endeudamiento fraudulento. Estoy hablando de la deuda bonistas más FMI, que son 150.000 millones de dólares que, lejos de haber suspendido esos pagos, de impugnar una serie de ilícitos que hay en ese endeudamiento, se ha, digamos, aceptado ir pagando. Segundo, lo que se llama el recul, el retroceso en el intento de castigar la estafa y el vaciamiento de Vicentín, que no es solamente el problema de una empresa, es la posibilidad de haber controlado, al menos en parte, el comercio exterior argentino, fundamentalmente el agronegocio. Tercero, el renunciar a controlar la denominada hidrovía, que es asociada a lo de Vicentín, el controlar la salida por el Paraná del mayor fugoducto, digamos, por donde se escapa la riqueza de la Argentina, dado que las exportaciones de origen agrario, sobre todo del complejo cerealero, oleaginoso, son las principales, se renunció a eso. Se renunció a controlar el comercio interior, y se ha, digamos, hay una rendición frente a los grupos oligopólicos que hacen lo que quieren, porque, ¿cómo le voy a explicar a la gente qué precios cuidados, qué negociaciones, si todos sabemos que un puñado de empresas oligopólicas hacen lo que quieren con los precios en la Argentina, y sobre todo con los precios de los alimentos? No se tocaron las LELICS, una montaña de dinero inmovilizado para rendir interés al capital financiero, mientras no hay crédito para la pequeña producción. Recuerden la promesa de Alberto Fernández, que entre las LELICS y los jubilados, elegía a los jubilados. Bueno, eligió las LELICS. Y yo diría que finalmente la apuesta que el gobierno siga haciendo al neo-extractivismo, que implica confiar en que el litio y vaca muerta van a ser la salvación para el país, pero que es para conseguir dólares, para pagar aquellos 150.000 millones de dólares de estafa que se ha legalizado. Bueno, digo todo esto porque eso es lo que hace a nuestra renuncia a ponernos firmes frente a lo que algunos consideramos el gobierno que hemos elegido, y aunque no lo hubiésemos elegido, ha prevalecido una idea de que cuestionar al gobierno era hacerle el juego a la derecha. Yo entiendo que todo lo que mencioné es lo que le hizo el juego a la derecha. O sea, ceder a las propuestas de pérdida de soberanía, de pérdida de verdadera justicia social, y no estoy hablando de propuestas socialistas, estoy hablando de una mínima redistribución de riqueza en los marcos del sistema actual. Sin embargo, haber renunciado por incapacidad, por impotencia, porque no era la decisión, por lo que sea, bueno, todo esto hoy se manifiesta en que entonces se han perdido entre las PASO 2019 y las PASO 2023 casi 5 millones y medio de votos. Esos 5 millones y medio de votos, bueno, son votantes, personas, que es muy difícil esperanzar a alguien diciéndole, miren la propuesta de mi ley. ¿Qué hay que hacerlo? Podemos discutirlo si querés, pero el problema es el presente, y el presente es angustioso. Entonces, hay que debatir sobre un presente angustioso y sobre un rumbo que no ha sido el correcto. Bien, en relación a esto que un poco compartías, Mendoza no sorprendió, me parece, un poco, o sorprendió en otro sentido. ¿Cuál es la mirada que vos tenés un poco de esos datos de mi ley ganando con casi el 45% de los votos y con, bueno, juntos por el cambio como segunda fuerza, pero sobre todo con un gran triunfo de lo que sería Patricia Bullrich en la provincia, digamos, ¿qué mirada tenés en particular de Mendoza? Mira, en particular en Mendoza había dos lecturas. En su momento hice una sobre el aspaso de gobernador a Mendoza, que es un panorama en el cual el Frente Elegí también mostró un descenso y una pérdida de votos. Yo ahora no recuerdo la cantidad exacta, pero pésima elección. Y esa pésima elección tiene que ver no solo con lo nacional, sino con un desempeño bastante cuestionable del Partido Justicialista de Mendoza. Digo, el Partido Justicialista por ser el sector hegemónico dentro del Frente Elegí, que ni siquiera tiene la valentía de llamarse Frente de Todos, y dentro del cual, al menos en la interna paso de Mendoza, hubieron una expresión que trataron de jugar en esa interna del Frente Elegí para torcer el rumbo. Entonces, ahí hubo un intento que yo diría tuvo una cantidad interesante de votos, siendo que no tiene el aparato hegemónico del partido. Ahora bien, en la elección de paso, competía el Frente Dominante, Cambia Mendoza, con esta irrupción de Marchi, asociado con Orozco, un sector, digamos, conservador tradicional, pero que también tuvo una fuga de ex-dirigentes peronistas. Ojo que son dirigentes como el ex-intendente de San Martín, para dar un ejemplo, y en un, digamos, una coalición extraña. Pero en Mendoza ocurrió lo mismo que en el resto del país, que al llegar a la elección presidencial, las pasos presidenciales, la figura de Milley está muy por encima de cualquier referente local de Milley. Esto se ha visto en todas las provincias. Provincias en las cuales habían ganado peronistas, y provincias en las cuales habían ganado radicales, o que habían ganado presiones del PRO, que son, digamos, luego, revertidas por un triunfo de Milley. Lo cual indica que además de la propuesta de derecha que expresa Milley, hay un fenómeno particular en la figura que sería lo que algunos llaman populista de derecha, un caudillo de derecha, que arrastra votos. Por lo tanto, fíjate que la cantidad de votos que obtiene Milley a presidente son más o menos los votos que había obtenido Cambia Mendoza. Ahora bien, los votos son como el dinero, no sé de qué votantes son. Por lo tanto, ahí uno se pregunta los 200.000 votantes de Marchi cómo votaron y es probable que una cantidad haya votado ahí a Milley. Los votos del Frente Elegí se mantuvieron más o menos iguales. La cantidad que hubo de votos a Elegí a la cantidad de votos Unión por la Patria son más o menos lo mismo. O sea, que el movimiento se ha producido entre los votantes de las otras fuerzas. Y yo diría que es eso, el fenómeno Milley que lo digo entre comillas porque hay que tener cuidado, también antes se dejó el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, indicaría la posibilidad de lo que se llama en teoría la derecha radical, esta derecha libertaria que previamente tuvo expresiones teóricas en Estados Unidos y que en el caso nuestro es una combinación de algunos elementos históricos, por ejemplo, del menemismo y de la dictadura. más Macri. Digamos que ahí es una nueva síntesis, la libertad avanza de elementos de la dictadura presente en la fórmula como Villarruel, la candidata a vicepresidenta, la reivindicación que hace Milley del gobierno de Menem y el asesoramiento de economistas menemistas en forma ahora abierta, explícita, y el apoyo que Macri sorpresivamente le hace provocando un temblor juntas por el cambio. Es decir, aparece una síntesis de las experiencias históricas argentinas combinada con la teoría del libertarismo económico que tiene este Milley. Hasta ahí es donde yo más o menos alcanzo a leer, pero te diría, digamos, exagerando la confianza que me dan, miren, hay dos grandes nudos que en mi opinión se manifiestan, que es la extrema dependencia nacional, la subordinación nacional a las potencias y al FMI, la pérdida de soberanía que está expresada en todos los candidatos. ¿Por qué? Cuando digo todos los candidatos digo los tres con posibilidades más o menos objetivas. Bullrich y Milley se reunieron con el Fondo Monetario el jueves mostrando que es ante el Fondo Monetario con el cual tienen que rendir examen y no con los habitantes del país. Pero Masa hace lo mismo porque el día lunes devaluó siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario y dándole un hachazo a los ingresos de asalariados, jubilados, cuentapropistas. Si vos devalúas el 22%, que es un hecho, y prometés un bono que es una promesa a futuro, el efecto es este. Entonces, hay compañeros del campo popular que han llegado a decir, bueno, pero Masa devalúa solo el 22%, no el 100%. Bueno, pero no es un buen camino aplaudir que nos ajusten un poquito porque podría haber algo peor. No es bueno porque la mayoría de la población no se puede esperanzar con una promesa de te voy a ajustar un poquito. Y lo otro, junto con este nudo de la dependencia, es el carácter de este sistema cada vez más inhumano, más injusto. Este capitalismo real, no teórico, el capitalismo real, concentrado, desigual, insolidario, insensible, se manifiesta en todas las propuestas que es vamos a ajustarte salario, vamos a ajustar las jubilaciones y lamentablemente hay un gran sector, yo diría que la mayoría de la población argentina se autopercibe de clase media, se autodenomina clase media y siempre piensa que el ajuste está muy bien porque los planeros son los causantes. Bueno, la mala noticia para ellos es que los expertos economistas del Fondo Monetario y del Banco Mundial Internacionales dicen que la Argentina vive por encima de sus posibilidades, acaba de salir nuevamente informe en ese sentido. Pregunto, y tenemos que decirle a estos sectores, ¿quiénes viven por encima de sus posibilidades? ¿El que vive en una villa, en un barrio precario, en un barrio popular, que tiene que ir a las 4 de la mañana a sacar un turno en el centro de salud? ¿O el autopercibido clase media que todavía puede irse de vacaciones, subirse a un avión e ir a comer a un restaurante? Bueno, el que vive por encima de sus posibilidades es ese sector porque eso implica, en términos macroeconómicos, mucho más dinero a ajustar que el que se puede ajustar de los de abajo. Porque además, hasta el mismo Millet, en una dosis de pragmatismo político, se ha dado cuenta que sacar el millón de planes de golpe le genera un incendio político y ya he dicho por ahora no lo sacaría. Entonces, cuidado que el capitalismo tiene promesas de progreso, pero no hay lugar para mil galperín, o sea, dueños de mercado libre, pero sí hay lugar para millones de empobrecidos. Y este me parece que serían dos grandes nudos, la dependencia y este sistema desigual al cual hay que atacar y te termino diciendo pero no se puede atacar con promesas. Si yo quisiera tirar algo esperanzador, digo, los sectores populares deben empujar hoy, hoy, no mañana, hoy, un cambio de rumbo. Grandes movilizaciones populares que impongan al gobierno un cambio de rumbo para frenar la posibilidad de un gobierno de derecha. No se puede impedir el triunfo de un gobierno de derecha radical, extrema, prometiendo que el próximo gobierno va a ser algo diferente a este. Este gobierno tiene que aprovechar el poco tiempo que le queda para torcer el rumbo y entonces sumar el protagonismo de quienes hoy sufren para intentar construir un futuro mejor. un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!